Hola, muy buenos días queridos alumnos. Hoy les doy la bienvenida, recuerden, martes 7 de julio. El día de ayer fue mi día, el día de nosotros los educadores, que con mucho empeño, mucho amor, mucha pasión, día a día llegamos hasta cada uno de ustedes, pero nuestra motivación son todos ustedes. A ver, recuerden jóvenes que hoy estamos en nuestro curso de personal social y que estaremos trabajando con planos y mapas, ¿ok? No sin antes recordarles que nuestro valor del mes, el mes de julio, es la libertad. Es sencillamente esa facultad que tenemos todos los seres humanos de poder obrar según nuestro propio criterio, ¿ok? Sabiendo qué es lo correcto y qué no, y también las consecuencias que tendrán nuestros actos. Sencillamente es ese derecho a nosotros actuar sin perjudicar a los demás, ¿ok? Muy bien. ¿Qué son los mapas, chicos? Sencillamente son representaciones planas de una parte de la superficie terrestre. Puede ser una parte o la totalidad de un espacio, ¿ok? ¿Cómo te orientas cuando no conoces una dirección? ¿Cómo hacemos? ¿Utilizamos un mapa, un plano o actualmente hacemos uso de la tecnología? Recuerden que la tecnología es súper útil, debemos darle el uso adecuado, ¿ok? Entonces podemos ingresar a Google Maps y ubicamos el lugar y nos va a dar todas las coordenadas para nosotros poder llegar directamente hasta ese lugar específico. ¿Será lo mismo un mapa que un plano? A ver, ¿ya vimos lo que es un mapa? ¿Qué será un plano? Es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese lugar puede ser la habitación, nuestra habitación, puede ser nuestro hogar, nuestra casa, puede ser una parte de nuestra localidad o nuestra comunidad. Es decir, se enfoca de forma específica, ¿ok? En el plano de la localidad, por ejemplo, se representan los elementos físicos que hay en ella. Por ejemplo, las calles, los edificios, las plazas, los parques. Y cada uno de estos elementos se representan con símbolos, ¿ok? Entonces, para esta representación simbólica se emplean diferentes símbolos y colores, o sea, para representar cada uno de estos elementos. Generalmente, por ejemplo, acá podemos ver... Esto es como especie de una comunidad, ¿verdad? Entonces, podemos ver cada uno de los elementos que están allí. Cuando se trabaja con esto, comúnmente se emplean símbolos que aparecen en una leyenda. La leyenda es, a ver, todos los símbolos que están allí y cada símbolo representa uno de estos elementos y, obviamente, cada uno tiene un color. Es decir, en lugar de colocar, de pronto, colegio, entonces simplemente coloco un símbolo y ese símbolo me va a representar... Acá en la leyenda me dice que ese símbolo representa el colegio. Hay muchas formas de representar los planos y los mapas, pero lo importante es saber que gracias a ellos nosotros podemos llegar a lugares que son desconocidos, que nos sirven para orientarnos y localizarnos en diferentes lugares. Si visitamos un país que nosotros desconocemos, por ejemplo, en el área turística, siempre tienden a regalar mapas, mapas de los lugares que estamos visitando porque eso nos va a ayudar a más o menos tener una orientación del lugar a donde nos estamos dirigiendo, ¿ok? Y así evitar, por ejemplo, accidentes o sencillamente incidentes donde nosotros podemos extraviarnos. Muy bien, jóvenes, de esta manera culminamos. Les deseo un feliz día y, pues, será hasta nuestro próximo encuentro.